Hola amigos de Soy 502, hoy vamos a conocer todo sobre el Ecorreto 2015 y uno de los proyectos de una de las ganadoras de años anteriores. Acompáñenme. Bueno, esta es una nueva edición para jóvenes emprendedores que proponen ideas innovadoras para solucionar problemas ambientales. El Ecorreto 2015 trae cuatro iniciativas o cuatro retos especiales para los jóvenes. Uno, tratar de hacer un uso intensivo de la cáscara de coco. Cada vez se utiliza más, inclusive a nivel industrial, el agua, la pulpa, pero es importante también encontrar soluciones para la cáscara. En otros países se utiliza, por ejemplo, para construcción y otras aplicaciones y estamos seguros que los jóvenes guatemaltecos van a tener también ideas al respecto. El otro tema que es muy importante es el agua, el agua potable y hacer un mejor uso también del agua en las áreas industriales, pero sobre todo ideas innovadoras para llevar agua potable a las comunidades más lejanas. El siguiente es el reciclaje de PET. Ya encontramos muchas formas de reciclar el PET, inclusive de botella a botella. Nosotros en CBC nuestros envases son 100% reciclables, pero queremos una idea, una propuesta de cómo hacer una recolección intensiva, una recolección amplia y que pueda llegar a todos los sectores del país. Y finalmente, y no menos importante, es aplicaciones para educación ambiental. Sabemos que es muy importante para que nuestros niños, nuestros jóvenes empiecen a conocer sobre la importancia de proteger el medio ambiente y de cómo hacerlo. Y entonces el cuarto reto es para alguien que pueda innovar y desarrollar alguna aplicación, sea para tablet o para teléfono celular. Estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido en ediciones anteriores. Ya hemos tenido dos proyectos guatemaltecos ganadores, así que estamos seguros de que este año no va a ser la excepción. Y dos fechas importantes que tienen que tener presentes. El 15 de diciembre, para inscribirse con datos generales, entrando a la página www.ticamericasecorreto, pueden inscribirse hasta el 15 de diciembre y presentar su proyecto hasta el 15 de enero. Todo inició como un proyecto universitario. Esta fue mi práctica universitaria, desarrollar el proyecto, después el trabajo de tesis. Y de esta forma inició, ¿verdad? Como un trabajo universitario. A través de la página de PepsiCo yo me di cuenta que ellos estaban realizando una convocatoria para presentar proyectos que tuvieran un impacto ecológico, ¿verdad? Entonces pensé que nuestro proyecto encajaba perfectamente. Nos inscribimos, llenamos los requisitos que ellos nos solicitaban y participamos. Fue muy emocionante, ganamos aquí en nuestro país. Y estábamos compitiendo realmente con gente que llevaba muy buenos proyectos, muy buenas ideas de trabajo, pero nosotros fuimos los oportunos. Realmente el Capital Semilla nos ayudó a iniciar nuestra empresa de una manera formal, porque pudimos obtener máquinas, podemos contratar a algunas personas, podemos hacernos de diferente material para iniciar formalmente. VIEPAC es una línea de monederos, billeteras, portadocumentos, portachequeras elaboradas a partir de los envases Tetra Pak. Los envases Tetra Pak son los recipientes de la leche, de los jugos que diariamente nosotros utilizamos. Nosotros tenemos un sistema de recolección de estos envases, nosotros los captamos antes de que vayan a la basura, los limpiamos y los transformamos en diferentes accesorios. Nos pueden contactar a través de nuestra página en Facebook, que es Facebook Diagonal VIEPAC. Chicos, esta es una invitación para que ustedes se inscriban y que realicen el proyecto. No es complicado, es algo sencillo y realmente esta es una plataforma para que lo que está en papel se vuelva realidad. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Estamos operando formalmente y esperamos crecer. Realmente muy emocionados y con muchísimas ganas de seguir apoyando a los jóvenes emprendedores, sobre todo porque vemos que después de participar, de ser finalistas y de llegar a ganar este correto y sobre todo para nosotros en CBC, que somos patrocinadores, auspiciamos un premio especial para el mejor proyecto de Centroamérica. Vemos que hay jóvenes centroamericanos, guatemaltecos, que ya están haciendo realidad ese sueño de tener un negocio sostenible y eso nos anima a continuar en este proyecto. Sí, definitivamente invitamos a todos los jóvenes a que sean parte del Ecorreto. Jóvenes emprendedores que tienen una idea innovadora, sé que sueñan, que sueñan en grande y lo que queremos es que nos permitan apoyarles para hacer realidad esos sueños.